Y llegó la candela ¡Que quema! A mí me llaman candela y creo que tienen razón Porque cuando estoy cantando voto llama por montón Sé que mi sudor es lava y a todos pone caliente Tan pronto empiezo a cantar, la rumba prende en ambiente Yo siempre vivo contenta, nunca triste me verán Y ahora quiero quemarte, prepárate bailador Agarra bien tu pareja pa' comenzar mi son Prepárate pa' comenzar mi son Prepárate pa' comenzar mi son Cuando yo les voy cantando, de mi garganta sale candela De mi cintura la sabrosura y mis caderas son tu pasión Prepárate pa' comenzar mi son Prepárate pa' comenzar mi son A mí me llaman candela y razón tiene la gente Cuando acaba la función Ay, yo sigo, yo sigo, yo sigo caliente Prepárate pa' comenzar mi son Prepárate pa' comenzar mi son Juega, Luchi Juega, Luchi Juega, Luchi Juega, Luchi Sí, sí, yo soy candela Fuego por aquí, fuego por allá Hay fuego en el 23 de la 110 Sí, sí, yo soy candela Llevando música y alegría Así feliz me pasó la vida Señor Sí, sí, yo soy candela Yo soy candela Soy de la buena Si no lo crees Ven y me prueba Sí, sí, yo soy candela Ya la rumba está que quema Porque el ambiente está caliente Sí, sí, yo soy candela Así Sí, sí, yo soy candela A mí la gente me llama candela Porque el ambiente lo hago diferente Sí, sí, yo soy candela Si la candela ya se va No quiere decir que la rumba se va a acabar ¡Candela!